Yo, hipo, detrás de pantalla, aquí, Lord Ryder, él tiene un mensaje para los porros. No, 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 no. Aquí, yo fui el que traje el necro butcher, yo fui el que traje el madman pando. Y creen, creen, ellos piensan que son los mejores extremos, pero nosotros les vamos a dar la madre. Mira mi cuerpo, mi cuerpo hermoso, mi cuerpo, mira. Ah, no, este cuerpo no lo van a hacer daño. ¿Saben por qué? Porque eso lo puede hacer nada más el osito. Arriba, Pedrito, Lord Ryder, Apullo y Patala. Hey, y también Parashima y Samurai del Sol. Ellos aman a Bill, pero yo amo a su mamá.